Música Con el objetivo primordial de atender a los grupos sociales más vulnerables, prevenir, atender y erradicar el embarazo en menores de edad, el secretario de gobierno José Antonio de la Vega Asmitia, encabezó la primera sesión extraordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en la cual se presentó la Ruta NAME, es decir, para Atención y Protección de Niñas y Adolescentes, Madres y Embarazadas Menores de 15 años. En calidad de coordinador general de este grupo interinstitucional, de la Vega Asmitia destacó la participación de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, para que en coordinación con la sociedad civil organizada, se identifiquen, atiendan y protejan de manera integral a las niñas y adolescentes, madres o embarazadas menores de 15 años. Quisiera aprovechar mi participación para transmitirles de parte del señor Gobernador del Estado, el licenciado Adán Augusto López Hernández, su interés de apoyar en todo momento las acciones trazadas por la Ruta NAME, y en general por los trabajos que se realizan en el GPA, que en este caso coordina las instancias que operan la ruta, sistematizando los avances y resultados para retroalimentar todo el proceso. De la Vega Asmitia señaló que a través de este mecanismo se busca incidir de manera determinante en las causas que provoca el embarazo en niñas y adolescentes, las puertas de entrada desde las cuales es posible a detectar a las NAME, así como las ventanas de atención médica a las embarazadas y a las víctimas de violencia sexual, los programas y apoyos educativos y los servicios a sus hijas e hijos. En presencia de la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nelly Vargas Pérez, y la Coordinadora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Celia Margarita Bosch Muñoz, garantizó que el Gobierno del Estado está comprometido con la meta nacional para que en el 2030 se reduzca al 50% la tasa de fecundidad de adolescentes menores de 15 años en el país. De ahí que a través de la ruta se puntualizan cada uno de los pasos a seguir para la detección, atención y protección integral de las NAME y su descendencia hasta la restitución total de sus derechos. Pues se ha identificado en diversos análisis que el embarazo en niñas y adolescentes es primordialmente resultado de un conjunto de omisiones y violaciones a los derechos humanos. Por eso es importante que al identificar a las NAME, debe de generarse una alerta que active los mecanismos intersectoriales de atención existentes, para que de inmediato se les proteja de manera integral, tanto a ellas como a sus hijas e hijos, garantizando además de la restitución de sus derechos, cortar de tajo la continuación y repetición del daño en el marco de un acompañamiento eficaz, sensible y respetuoso por parte de las instancias del Gobierno. El Grupo Estatal para la Prevención del Hiparazo Adolescente acordó para su pronta ejecución 1. La socialización de la ruta NAME por diversos medios, para que el funcionario estatal y municipal la conozca, se apropie y la difunda, la instrumentación de acciones de seguimiento a través de SIPINA para una efectiva coordinación de acciones interinstitucionales, así como la instalación de un grupo de trabajo permanente que permita generar un esquema de capacitación y difusión, para lo cual se requerirá la designación de representantes, así como la calendarización de las reuniones. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.